¡Hola a todos amigos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Let's Play The Dead Space 3. Bueno, continuamos por aquí en la Grigli. Vamos a continuar. Vale, bueno, pues aquí no se están dando munición a punta pala, lo cual no sé si es bueno o es malo. Este es el conductor, perfecto. Vale, pues la marca... Vale. ¿Qué es esto? Descarga eléctrica. Vale, esto es una pieza de las armas. Una llave de Engstrom. Vale. Vale, o sea que con esto podemos abrir la puerta del principio. Vale, pues vámonos. Espera, no corres mucho porque aquí ahora... ¡Hostia! ¡Hostia! Vámonos. ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! La placa gravitatoria se está desmontando. El mensaje es un aviso para alguien llamado Serrano en la superficie de Estraneta. ¿Viste con el modo de descifrarlo? Sí, la clave de infiltración está en el testorio de... ¡Joder! ¡Tu puta madre, tío! ¡Pesaos! Aquí estás. Te lo mando al localizador. ¡ay! Vale, como tiene que inpequeñigo. Que cabrones tío Con las arañitas estas de los huevos Tío, descarga eléctrica ¿Esto será esto? No Es aquí, ¿verdad? Descarga eléctrica Vale No tenemos nada Vale, aquí no tenemos nada, ¿no? Que fabricar Vale, pues vámonos Joder, es que Tengo ganas de que Anda No das nada, ¿no? Vale Vamos No das nada No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. con una remachadora, tío. Qué bueno. Ya nos podemos pirar de aquí. Vale, a ver si podemos mejorarnos el traje, ya que tenemos aquí... Uy, el vindaje casi. Estabilización. Vale, voy a subirme esto. Para que dure un poco más, tío. Si no... Y el transductor. Vale. Y daño por empalamiento, un poco más de transductor. Vale, vámonos. Ahora creo que ya podemos ir hacia la Terra Nova. Vamos a pirarnos. A ver, ¿para dónde era? Vale, hacia ahí. Vale, vamos. No sé que voy del revés, tío. Vale. vale, CMS Terra Nova ahora sí que ya podemos ir para que se despegue ¿Eh? Vámonos para afuera Armazón pesado estándar Vale Pues tengo dos pesados ya Lo que haré es poner A ver, ahora cuando encuentre el banco le pondré esta arma que llevo con el estado pesado Aquí tenemos esto del traje que no... Capítulo 5 ya, tío Retrasos previstos Vale, qué bueno Vale Pues vamos ¡Hostia! A ver, 1229 Mierda Puente Alerta, reservas energéticas preparadas, funciones de cartas desactivadas Artefacto... Hostia, estaba aquí escondido, qué cabrones, tío Vale, vamos a leerlo Comandante Valery Diech Comandante Valery Diech El teniente Metcalfe ha logrado sacar algunas fotografías de una serie de obeliscos coronados de nieve cercanos a la cumbre Estos son... Estos son... Similar a dos zarcillos entrelazados El comandante Busby ha sufrido dolores de cabeza y visión borrosa durante el vuelo y ha tenido que ser relevado del mando a la espera de una revisión médica Vamos, resumiendo Registrador activado Registrador activado Que le ha empezado ya afecta lo de las oficies Cuando quieras, Edwards Recibido, Val Dirígete a mi como comandante mientras estamos en el contacto De acuerdo, nena De acuerdo, nena Muy bien, manos a la obra Tekovsky, avisa al almirante Graves Kettel dirígete a operaciones estructurales El espectáculo es vuestro Despleguemos las naves Grabación desactivada Vale Velocidad Vale Joder, con los registros sexuales, tío, me estoy cansando de leer ya, eh A ver Se solicito transferir un especímen del planeta CMS Kroyddiak y CMS Franklin en camino ¿Qué demonios se está pasando? No se ha funcionado de regoestecimiento en un zoo A saber que es lo que cargaron Madre mía A saber Vámonos Aquí hay Saki Parece que nuestro transportador está en la popa de la nave Actualizo los localizadores Dime que nos llevará a la ruta de transporte más cercana Solo si logramos que vuelva a volar Según el diagnóstico, solo es un montón de chatarra Podemos hacer que funcione, ¿verdad? Estamos en un mar de piezas Conseguiré que vuele Sí, claro Haremos que funcione Si Haremos que vuele Será bocaza Será lo que estás haciendo Aquí todo lo estoy haciendo yo, tío Ya tardamos aquí en encontrarnos algún animalico ¡Coño! ¡Coño! Star Blaster Vale Vale, por aquí no hay nada más, ¿no? Yo lo que quiero es un banco Vale, por aquí ya estamos Vale, por aquí nada Espérate un momento Motor hidráulico ¡Epa! ¡Que tío! ¡Vale, por aquí no hay nada ¡Nosip cadamos! ¡Farca, chuchot парarte esta escuela! ¡Estas en la hora delгido de Cameron! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí nada! ¡Qué p*** madre, tía! ¡Vámonos para abajo! ¡Un robot saqueador! ¡Nos resultará útil! Arriba para equipar. Vale. Aquí. Vale. Te marco los sitios interesantes donde soltarlo. Hay chatarra. ¡Hostia! ¿Lo parece mío? Esto es una figie. Vale. Pues por aquí no tenemos nada más. Vamos a avanzar. Ah, espérate. A ver qué tenemos por aquí. Bono. Dr. Vale, la verdad es que esto de la cinética va de puta madre. A ver dónde vas tú. Hasta luego, ¿sabes? Oh, un banco. Ya estamos. Una remachadora. Registro textual. Un banco confidencial desde el planeta. A ver. A saber qué es lo que deben haber visto. A ver, bancos. Motor hidráulico, armazón pesado, velocidad. Vale, vamos para allá. A ver. Si yo aquí en vez del compacto pongo un de esto. Vale. A ver, arriba. A ver. A ver, espera un momento. A ver, a ver, a ver. Espérate, porque yo tenía un motor militar. Que era el que estaba usando ahora. Y ahora ya no lo tengo. Ah, vale, Clauño. Que me he equivocado, tío. Vale, vale. Si es verdad. Que no, 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 no. Que me he liado, tío. Vale, aquí arriba. Núcleo de plasma. Hostia. Vale. No. Motor hidráulico. Esto no sé que hace, pero cuando está encendido. Lo que está cerca tiene que ser la folla. Sistema de telemetría. Vale. Si pongo el de plasma. Vale, tío. No. Pues vamos a dejarlo con el de élite. Compacto de élite, sí. Más con la remachadora. Sí, pero la remachadora la vamos a poner igual que estaba abajo. Vale. Entonces, a ver. Aquí teníamos la extractora planetaria para hacer más pupita. Y aquí nada. Vale. Entonces, a ver. Aquí tenemos aquí daño este. Y le vamos a poner también al cargador. Vale. De puta madre. Tenemos un pepinaco de armas, sí. Vale. Cuando descarga eléctrica. Y ya está. Va. Si tenemos un pepinaco, eh. Un pepinaco del copón. Casi a tope, tío. Vale. Lo único que ahora me jodes aquí. A ver. Vale. Se está. Militar. Vale. Y aquí podemos hacer algo. Dispersión. No. Podemos hacer que es esto. Genera una escopeta fiable. No. No quiero una escopeta fiable. No. No quiero, no quiero. Yo quiero esto. El compresor. Pero un decisivo tungsteno. Vale. Pues. Vamos. Vamos a dejarlo. Este a mí. La que me gusta es ahora esta. Tío. Hace un daño. Brutal. Vale. Pues. Nada, gente. Antes de seguir avanzando, vamos a aprovechar y vamos a dejar este episodio aquí. Así que nada chicos, espero que os haya gustado Y nos vemos en la siguiente parte Hasta luego gente